Desde que te conocí Mi corazón pende de un fin Y lo he pescado, hipnotizado Por tu rasgada mirada te observo al pasar Sin poderte tocar Canción triste para un confundido corazón Que grita a lo lejos Para que no puedan oír su voz Para que no puedan oír su voz Ángel de la vida Ángel del demonio Qué ternura, qué perfecta es la locura Cuando llego a la dulzura Desde que te conocí Qué ternura, qué perfecta es la locura Cuando la gente murmura Que te acercas mucho a mí Desde que te conocí No puedo dormir Mi corazón pende de unir No puedo leer, pared de hilal Hasta llegar a algún lugar No he tenido que atansar estas palabras Me las regaló mi corazón Diciendo que era para ti Desde que te conocí Qué ternura, qué perfecta es la locura Cuando llego a la dulzura Desde que te conocí Qué ternura, qué perfecta es la locura Cuando la gente murmura Que te acercas mucho a mí Qué ternura, qué perfecta es la locura Cuando llego a la dulzura Desde que te conocí Qué ternura, qué perfecta es la locura Cuando la gente murmura Que te acercas mucho a mí Es de que te conocí Qué ternura, qué perfecta es la locura Cuando llego a la dulzura 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 Gracias.